Bienvenidos a este canal, los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Estados Unidos anunció que enviará a Ucrania proyectiles de mayor alcance. Kyrgyz se prepara para lanzar una ofensiva para recuperar el territorio que capturó Rusia el año pasado. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Estados Unidos acordó enviar estallidos de mayor alcance a Ucrania en momentos en que se prepara para lanzar una ofensiva para recuperar el territorio que capturó Rusia el año pasado. Informaron funcionarios en Washington el jueves, confirmando que el nuevo armamento tendrá prácticamente el doble de alcance que cualquier otra arma ofensiva que haya proporcionado el país. Washington enviará bombas de pequeño diámetro que son arrojadas desde tierra como parte de un paquete de asistencia de 2.170 millones de dólares que se tiene previsto que se dé a conocer el viernes, señalaron varios funcionarios federales. Por primera vez, el paquete también incluirá equipamiento para conectar los distintos sistemas antiaéreos que los aliados occidentales han enviado al campo de batalla, los cuales se integrarán a las propias defensas aéreas de Cube a fin de mejorar la defensa contra los proyectiles rusos. Las autoridades estadounidenses han titubeado durante meses respecto al envío de sistemas de mayor alcance a Ucrania ante las preocupaciones de que puedan ser utilizadas para lanzar arremetidas dentro del territorio ruso, lo que recrudecería el conflicto e involucraría cada vez más a Estados Unidos. Junto con los tanques, sabrán si el sistema de defensa de proyectiles Patriot, las bombas de mayor alcance, son equipos avanzados que Estados Unidos ha accedido eventualmente a enviar a Ucrania después de una negativa inicial. ¿Qué opina de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Y Vladimir Putin se encuentra en Volgogrado, antiguamente llamada Stalingrado. El presidente ruso asistió allí a los actos conmemorativos del 80 aniversario de la victoria soviética sobre las fuerzas de la Alemania nazi en la batalla de Stalingrado. Putin comenzó depositando una corona de flores en el monumento dedicado a los soldados caídos del Ejército Rojo. Luego intervino en un acto en el que criticó a Alemania por ayudar al rearme de Ucrania. También añadió que Rusia está siendo una vez más amenazada por Alemania en un nuevo intento por tratar de comparar la actual guerra de Rusia contra Ucrania con la victoria soviética sobre el nazismo. En el siguiente informe repasamos la historia de la batalla de Stalingrado que marcó un cambio fundamental en el curso de la Segunda Guerra Mundial. Esta es Volgogrado hoy en día. La ciudad antes conocida como Stalingrado vive a la sombra de su historia. Stalingrado es la cuna de la victoria, reza esta pancarta. Según historiadores militares, fue aquí donde se decidió el rumbo de la Segunda Guerra Mundial. En el verano de 1942, la Alemania nazi había penetrado en la Unión Soviética. Stalingrado era estratégicamente importante, ya que su captura permitiría a Alemania avanzar hacia los vitales campos petroleros y controlar el río Volga. Pero los alemanes estaban lejos de casa y dependían de largas rutas de suministro. Y la Unión Soviética destinó un gran número de tropas y recursos a la batalla. Los combates se prolongaron durante seis meses hasta que los soviéticos lograron rodear a las fuerzas enemigas y cortar sus suministros. El 2 de febrero de 1943, los alemanes, hambrientos y sin municiones, se rindieron. La victoria tuvo un alto costo, ya que murieron entre 1 y 2 millones de personas. Pese a las bajas, para los rusos de hoy, esa batalla forma parte de la legendaria victoria de los suyos sobre la Alemania nazi. Hablamos sobre este aniversario de la batalla de Stalingrado con el periodista Ricardo Marquina, a quien saludamos a esta hora en Riga. Ricardo, buenas noches. ¿Qué detalles nos puedes contar de esta visita de Vladimir Putin a Volgogrado? Hola, buenas noches desde Riga. Bueno, pues muy bien habéis contado que Putin ha intentado utilizar el recuerdo de la batalla de Stalingrado para hacer una comparación muy clara con la actual invasión rusa de Ucrania. Putin ha intentado, sobre todo, hacer de su discurso un ataque directo contra Alemania, intentando mostrar que el apoyo actual de la Alemania moderna a Ucrania sería poco menos que el revivir del Tercer Reich, que Putin lleva haciendo desde hace prácticamente 20 años. Esta es la base ideológica del putinismo y, evidentemente, conecta muy bien con el sentimiento de orgullo de todo un país que recuerda con un vívido y lógico orgullo aquella batalla de Stalingrado que dio pie a la victoria definitiva sobre la Alemania nazi años más tarde, en 1945. Ricardo, ha habido reportes que aseguran que las autoridades de esa localidad de Volgogrado han sido presionadas para que vuelva a llamarse Stalingrado. ¿Se puede interpretar esto como un intento de Putin por revivir la figura del antiguo dictador soviético? Bueno, aquí dos cosas muy importantes. Volgogrado, como se llamara la ciudad, se llama cada año desde hace mucho tiempo. Yo visité estos actos hace 12 años y el día de la celebración se vuelve a llamar oficialmente durante un día Stalingrado. Quien aquí más ha presionado es el Partido Comunista de la Federación Rusa, el heredero político del Pekus, el partido de la Unión Soviética, el Partido Comunista de la Unión Soviética. Ellos llevan años haciendo campañas de presión para que la ciudad tenga el nombre definitivo de Stalingrado. Pero, por otra parte, aunque Putin quiere revivir la imagen de Stalin como gran estadista, como figura que ganó la batalla, porque Stalin significa victoria sobre la Alemania nazi, hay que ver que al mismo tiempo se ha pasado de puntillas sobre el mismo aniversario de la ciudad de Leningrado, del sitio de Leningrado, de la batalla de Leningrado, que sufrió un cerco de casi un año, porque la figura de Stalin significa Estado, la figura de Lenin significa revolución. Para Putin, la figura de Stalin es muy valiosa, porque se puede utilizar en la actual guerra, pero, al fin y al cabo, no deja de ser una figura comunista bolchevique que pondría en jaque a la ideología putinista, que es ultraconservadora. Gracias, Ricardo. Marquina desde Riga. Grunie como un auto de carreras. El equipo de la brigada mecanizada número 28 precalienta su T-64 de la era soviética para la batalla. Tenemos problemas de municiones. Tenemos pocas, me dice un comandante. Y ese es el único problema que tenemos. Recibimos suficientes repuestos. Nuestros comandantes trabajan a tiempo completo para mantener el tanque y repararlo. Ese comandante, identificado como David, lleva a la bestia de 40 años a toda carrera hacia el frente, como un tren a vapor. Muchos de los principales tanques de Ucrania son viejos como este. Es por eso que las fuerzas militares dicen que necesitan con urgencia esos nuevos tanques de batalla fabricados por Occidente. Dicen que necesitan unos 300 o 400 para intentar cambiar la tendencia de esta guerra. El problema, Ucrania se está quedando sin tanques de la era soviética y está teniendo más problemas para reemplazar aquellos perdidos en batalla o que necesitan reparación. La brigada número 28 ayudó a liberar Gersón en el sur y luego fue enviada aquí. Ya ha sido una larga guerra para esta unidad. Los soldados ucranianos en el frente, cerca de Bahmut, están eufóricos. Las naciones de Occidente están enviando tanques de batalla modernos. Abrams M1A2 de Estados Unidos, los Leopard 2 de fabricación alemana y los Challenger británicos. Pero los ucranianos también son maestros en usar los viejos tanques soviéticos que tienen ahora con el mejor efecto posible. Disparando, recargando, apuntando y disparando otra vez rápidamente. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.